Hola, ¿qué tal? Un saludo a las audiencias. Gracias por acompañarnos a este resumen del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica. Así se desarrolló parte del debate en este foro 4, Mecanismos de Transferencia a la Iniciativa Privada, Certificados de Energías Limpias, Inversión Privada y CFE. Se trata de un tema de relevancia en la agenda energética y climática del país, pues en diversos tratados internacionales, México se comprometió a reducir sus emisiones contaminantes. En este caso, la electricidad es generada a través de diversas fuentes, algunas de ellas que liberan emisiones contaminantes. En este foro, representantes tanto del sector privado y de la Comisión Federal de Electricidad analizaron las implicaciones del actual esquema para certificados de energías limpias que se le otorgan a las empresas privadas y el propio plan de la iniciativa de reforma que prevé incrementar la generación de electricidad en estas fuentes no contaminantes a través de la infraestructura del Estado mexicano. Vamos a verlo. Como podemos ver en esta lámina, gran parte de la meta o del alcance de la meta se responsabiliza a la generación de energía eléctrica. Se le está pidiendo que para el 2030 se reduzcan las emisiones para la generación de electricidad en 31%, habiendo otros sectores que tienen mayor tipo de contaminación. A pesar de ello, la generación, el sector de energía eléctrica está alcanzando las metas, no hay ningún problema en este sentido. Como podemos ver en la siguiente lámina, por favor, ahí podemos ver que la meta de la generación de energía eléctrica inclusive se está sobrepasando ya en este momento, ya que tenemos emisiones al 30.12%. La siguiente lámina, por favor. En el caso de la reforma eléctrica de 2013, se planteó la ley de transición energética y se introdujeron como instrumentos de mercado los certificados de energía limpia, que han tenido realmente un efecto muy negativo para la Comisión Federal de Electricidad. Pues esta comisión está erogando alrededor de 4.500 millones de pesos en promedio y todo este dinero se va a las empresas transnacionales proveedoras de energía eléctrica. Además, sustituye a una ley de aprovechamiento de energías renovables y financiamiento para la transición energética, que tenía muy buenos resultados puesto que ahí planteaba que se asignaban recursos al fondo para la transición energética, que tenía por objeto impulsar la eficiencia energética y esa eficiencia energética tenía muy buenos resultados y sobre todo beneficiaba a las sociedades, a la sociedad de más bajos recursos y a las pequeñas y medianas empresas. Dentro de las subastas se han erogado alrededor de 6.500 millones de pesos, donde fundamentalmente es la Comisión Federal de Electricidad la que eroga estos recursos en los certificados de energía limpia y además se tiene un bono para los productores de energía limpia del 51%, que realmente es un subsidio con respecto al costo de megawatt a hora. En esa lámina vemos que en el futuro, si las cosas siguen igual, la Comisión Federal de Electricidad va a tener que erogar una cantidad muy importante de recursos por un periodo muy largo de 20 años. Ahí se ve en el periodo de 2019 al 2022 cómo va variando el costo del monto de la adquisición de CEL de 2.000 millones de pesos a 18.000 millones de pesos. Todos estos recursos pudieran orientarse al mantenimiento y al desarrollo de plantas hidroeléctricas en el país. Que las metas que se fijaron para alcanzar la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero dedicadas al sector de generación eléctrica se están alcanzando, sin duda alguna. Esos datos están publicados oficialmente en el PRODECEN y ahí se establece las cantidades de disminución de gases de efecto invernadero que corresponden a la generación de electricidad. Y que es muy importante que otros sectores que están involucrados en este tipo de emisiones también hagan su trabajo. Es decir, en la parte de generación eléctrica se está alcanzando la meta de disminución de gases de efecto invernadero. Eso no hay duda, está ahí. En segundo lugar, yo quisiera mencionar que hagamos lo que hagamos. La participación de México en el porcentaje de emisiones que se tiene a nivel planetario es muy pequeño. Hagamos lo que hagamos. No llegamos ni siquiera al 2%. Hay diferencias de cifras que van desde el 1.2% al 1.8% más o menos, que es una cantidad muy pequeña de contribución de emisiones por parte de México. Así, hagamos lo que hagamos. Si los países que realmente están generando emisiones de gases de efecto invernadero a nivel planetario, de una manera global, si esos países no toman decisiones para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, pues no importa lo que haga México, realmente vamos a tener un problema planetario. Eso no quiere decir que en México no pongamos atención en el problema ambiental. Lo debemos de tener porque genera problemas de salud para la sociedad mexicana. Pero realmente nuestra contribución a las emisiones a nivel planetario es muy pequeña. Estamos en una emergencia climática, es decir, no estamos en una transición energética gratuitamente. Estamos en esta situación porque así como lo han advertido los expertos, a menos que se reduzca de forma inmediata, rápida y a gran escala la emisión de gases de efecto invernadero, mantener la temperatura del planeta por debajo de 1.5 grados será imposible. Eso me parece que va un poquito más allá o dimensiona o permite dimensionar de qué estamos hablando cuando hablamos de transición energética. Un punto importante que señala este reporte es que, a diferencia de lo que se pensaba en el pasado, nos estamos quedando sin tiempo. Lo que prevén los expertos es que todas aquellas acciones que no se tomen antes de 2030 y que reviertan la emisión de gases de efecto invernadero, harán imposible las medidas de mitigación en las siguientes décadas. El sector privado ha invertido entre 2013 y 2021 del orden de 20 mil millones de dólares en centrales eólicas y solares. Y aquí podemos ver claramente cómo la tendencia es prácticamente exponencial. Y este gráfico, sobre todo, lo que permite dimensionar es... Estamos hablando de que actualmente existen instalados, no necesariamente todos en operación comercial, pero existen instalados, algunos de ellos, algunas de estas centrales están en pruebas, pero estamos hablando de más de 14 mil megawatts de capacidad eólica y solar que ya están construidos. Se habla que la CFE va a impulsar la transición con una central por mil megawatts, es decir, uno versus 14 mil, mil versus 14 mil, digo nada más para que dimensionemos de una central que se habla que podría estar en operación en el 2026. Si efectivamente se están reduciendo las emisiones, como efectivamente también lo documenta el Centro Nacional de Control de Energía, que las emisiones se están reduciendo o se han reducido en los últimos cinco años, la pregunta es si con esta reforma se van a seguir reduciendo, se van a reducir más rápido o se va a detener esta inercia. Nuestra conclusión es que se detiene y que lo que pasa... y que los números que estamos viendo son resultado de las inversiones que venían ya comprometidas desde años previos. Y siempre es importante hablar con evidencia. Bueno, ¿qué dice el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, ENREL? Bueno, lo que dice es que si se diera prioridad a la generación de centrales de CFE, tendríamos principalmente tres efectos. Y esto, por cierto, se hizo con un modelo bastante granular, bastante refinado del sistema eléctrico nacional. Bueno, lo que concluyó el Laboratorio Nacional de Energías Renovables es que los costos de producción crecerían en más del 52%, las emisiones en más del 65% y la utilización de centrales eólicas y solares se reduciría hasta en un 90%. Entonces, insisto, más allá de la foto actual, más allá de si efectivamente la tendencia es acercarnos hacia las metas de generación limpia que se habían planteado en la Ley de Transición Energética y en la Ley General de Cambio Climático, la pregunta sería si con una reforma vamos a estar en una mejor condición. Nuestra conclusión es que no, y la evidencia respalda que efectivamente no estaríamos en una mejor condición, ni en una mejor condición de costos, ni en una mejor condición de emisiones, y haríamos un muy mal uso de ya la infraestructura existente de energías renovables. No tenemos tiempo, creemos que tenemos tiempo de seguir definiendo reglas, de seguir cambiando estructuras, y que de todos modos tendremos condiciones tan ventajosas que podremos seguir impulsando la inversión. Yo creo que estamos muy lejos de estar en esa condición. Siguiente punto, los certificados, como lo ha dicho la Comisión Federal de Competencia, son un mecanismo que lo que hace es evidenciar que efectivamente hay costos sociales por las emisiones, y hay costos sociales por no invertir en generación limpia. Entonces, efectivamente, lo que hacen los certificados es que le asignan un costo a esa externalidad, es decir, a esa afectación a la salud, porque efectivamente eso lo garantiza la Constitución, el derecho a un medio ambiente sano. Y es por eso que estos mecanismos tienen como propósito acelerar o tratar de fomentar o acercar el cumplimiento de las metas de generación limpia. En el 2020 es el primer año, o fue el primer año, en el que la generación neta inyectada o entregada por las centrales solares y las centrales eólicas rebasó a la energía entregada por las hidroeléctricas. Y esto tiene una razón, porque no ha habido inversiones en hidroeléctricas en los últimos cinco años, y no hay planes para hacer nuevas centrales hidroeléctricas. Entonces, esta no es una discusión de buenos y malos, de nacionales extranjeros, de públicos y privados. Esta tendría que ser una discusión de cómo vamos en conjunto, como país, como mexicanos, y efectivamente cuidando el interés de la ciudadanía, cómo vamos a enfrentar este reto que es el cambio climático y la transición energética, que al ser precisamente una transición tecnológica, exige un cambio y una serie de innovaciones que implicarán rediseñar el sistema eléctrico. Cuando se habla de todos los retos que implica la variabilidad de las centrales solares y centrales eólicas, precisamente por eso se están desarrollando nuevas tecnologías como el almacenamiento. Entonces, habrá que invertir muchos recursos en eso, y México no cuenta, o el gobierno no puede, a menos que esta reforma también implique una reforma fiscal. Pero no se está hablando de cuáles van a ser esos recursos adicionales que CFE tendría que recibir desde este mismo año para poder efectivamente acelerar la transición. Vamos a un corte, pero continúe en sintonía de este foro de Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica. Estamos de regreso y continuamos con el debate de la reforma eléctrica. La verdad es que las posiciones que se han instalado en contra de la reforma han puesto valores superiores que buscan defender esta reforma como si se tratara de una lucha entre los tipos de tecnologías, energías fósiles contra energías limpias, o que la CFE va a eliminar la competencia. Y realmente no se trata de eso, esta postura. La reforma se trata de eliminar estos mecanismos de transferencia de recursos de una empresa del Estado que son recursos públicos hacia privados. Entonces, hablamos de los certificados de energía limpia, pero son más. Entonces, me gustaría ampliar la visión de esta idea de los mecanismos de transferencia y, digamos, buscar dar ejemplos para que la gente pueda entender este sector tan complejo que a veces hablan con muchos tecnicismos y que entienda de qué se trata cuando la CFE está defendiendo su existencia propiamente. Pensemos en McDonald's y en Burger King. Pensemos que McDonald's tiene que contratar a Burger King para que monte una cocina para hacer, con una capacidad de hacer mil hamburguesas. Y Burger King decide que en esa cocina donde ya le puso McDonald's la capacidad del gas, de la tubería para estructurar estas hamburguesas, él dice, voy a poner dos cocinetas más para que yo tenga una capacidad y pueda vender ese excedente. Ya le ancló McDonald's toda la infraestructura, ya le ancló McDonald's, le va a pagar todos los costos variables que implica el pan, digamos, la carne para hamburguesa, etc. Sin embargo, esto, ¿por qué lo tenía que hacer McDonald's? Porque estaba obligado a venderle o dar estas hamburguesas a toda una ciudad. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con la reforma del 2013? Que eso se rompe y entonces se mete un nuevo mecanismo en el que estas excedentes que tenía Burger King los puede vender con la población más rica. Y McDonald's ya no puede venderle las mil hamburguesas a la población. ¿Por qué? Porque se tiene que someter a las llamadas reglas del despacho y eso le limita que de poder vender las mil a poder vender doscientas. Sin embargo, las cien hamburguesas que tiene como excedente Burger King las puede acomodar porque él habla de que tuvo un contrato con sus asociados. Así de ridículo se escucha, ¿no? Seguramente no existe este mecanismo entre los privados porque es ruinoso. Bueno, entonces, porque si es así de ruinoso, a la CFE se le impone con una situación igual. Iberdrola no es una subsidiaria, no es una empresa de suministros, es un competidor, es un competidor dentro de este mercado, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que estar anclando inversiones en las que se van a quedar en propiedad de los privados con tarifas que van haciendo, digamos, crecientes a lo largo del tiempo y ellos utilizan las figuras de autoabasto para señalar que tienen supuestos socios cuando en realidad lo que están haciendo son actividades comerciales aprovechándose del no pago de esa carretera? La CFE sí tiene inversiones y te puedo especificar, digamos, cuáles. Estamos hablando de la modernización de 16 hidroeléctricas, modernización y equipamiento, ¿no? 16 hidroeléctricas. Aportarán esta modernización, digamos, más allá de que algunas tienen un aumento en eficiencia, vamos a aportar cerca de 305 megawatts. Dice que suena a sarcasmo el 1%. Bueno, esos 305 megawatts adicionales, cuando lo multiplicas por su factor de planta, porque son plantas continuas, no tienen esta intermitencia que mostré, es el equivalente a que este gobierno hubiera hecho 10 parques fotovoltaicos de 100 megawatts en términos de inyección a la red o 7 parques eólicos. Entonces, no es cosa menor. Estamos invirtiendo en energía renovable, limpia. Le estamos dando vida a una inversión histórica que hubo en este país, que fueron las hidroeléctricas, las presas que tenemos en todo el sistema del Grijalva, un sistema que tiene una ingeniería impresionante. Le estamos dando una ampliación de subida por 50 años más, la estamos dando más eficientes, estamos inyectando a la red energía limpia, energía confiable, energía que no pone en riesgo al sistema. Tenemos esta central, va a haber la inversión, hay 33 proyectos aprobados en esta administración, señalaban que no había inversión, hay 33 proyectos aprobados. Está el caso de las 16 hidroeléctricas, está el caso de una central geotérmica, que tampoco se habla de ello, que también es energía limpia, energía sin emisiones, energía barata, en el caso de la central de Humeros, 2 de 25 megawatts, y la central fotovoltaica, que irá en etapas. Pero hay que entender también el análisis y el alcance de esto. Mira, una de las cosas más importantes que va a dar esta central, no solamente es la parte de la generación, sino que va a lograr interconectar un sistema que hoy es aislado y que tiene la tarifa más cara de este país, que es el sistema de Baja California, que en los veranos duplica su demanda y que tenemos que estar importando y comprar energía muy, muy cara. Entonces, esta central nos va a ayudar, junto con las inversiones de la central del ciclo combinado de González Ortega y San Luis Río Colorado, que se va a instalar ahí, así como todo el protocolo de corto plazo. Entonces, inversión hay. Tenemos que enfocarnos y comprender que México requiere de una matriz de generación con un objetivo social y un plan global a largo plazo, como lo es el cambio climático. Es imperativo encontrar una congruencia entre energía, desarrollo y medio ambiente. Estar discutiendo esta iniciativa en el contexto actual de la crisis climática en la que vivimos hoy en día, no solo es trascendental a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Confío y comparto la idea que debemos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, siempre y cuando sea al lado de operadores y órganos independientes, con un acompañamiento estrecho y trabajo en conjunto con la industria privada, para así trazar una hoja de ruta hacia una inversión sostenible. Citando a Larry Fink, cada compañía, industria y país será transformada por la transición a un mundo de cero emisiones netas. La pregunta que nos debemos de hacer, ¿México va a liderar a América Latina o vamos a dejar que seamos dirigidos? Vamos a imaginarnos qué pasaría si CFE genera toda la energía, tanto de privados como la que hoy en día está generando. Un dato publicado por Sinoazi, por la CRE, en noviembre de 2021, nos dice que CFE compró 8.9 millones de megavatios hora. Todo esto le costó 7.693 millones de pesos. La industria privada generó por ahí de 18 millones de megawatts hora, gastó más o menos 10 mil millones de megawatts hora. Entonces, si sumamos o vamos a eliminar los productores independientes de energía y venden la energía más barata, podemos decir que CFE necesita 10 mil 615 millones de pesos adicionales solo por un mes. Es decir, necesita un presupuesto adicional de 127 mil 380 millones de pesos para poder generar lo que hoy en día están generando todos los productores independientes de energía. La energía renovable es mucho más económica. La industria privada está apoyando bastante o está ayudando a la Comisión Federal a que pueda vender energía y que tengamos energía suficiente en todo el país. Ya para terminar, retomo el tema que mencionaba el doctor sobre México no contamina tanto a nivel mundial. ¿Sí? Es cierto. Pero ojo, nosotros tenemos un objetivo, debemos cumplir lo que dice el Acuerdo de París y no lo vamos a llegar. No tenemos ni el 10% planeado para cumplirlo. Nos hacen falta 14 mil megawatts para lograrlo. De aquí, nada más para terminar, siguiendo ese punto o esa transición energética, ya lo mencionaba Néstor, la IRENA o la Agencia Internacional Renovable estima que se va a necesitar en el mundo 4.8 billones de dólares para completar la transición energética para el 2050. México no tiene nada de objetivos cuantitativos. Entonces, debemos de preocuparnos y comenzar a planear más energía renovable que pueda ayudar al país a cumplir sus objetivos sostenibles. Los certificados de energía limpia nacen como un incentivo para que tuviéramos más energía limpia en todo el país. Tenemos un ejemplo que para 2020 ya teníamos 133 plantas privadas, eólicas y solares. La inversión del país fue alrededor de 9 mil millones de dólares. En la reforma de los autoabastos de 1992 a 2013 se multiplicó la economía 1.6 veces. Se integró global y México empezó a abrirse el mercado a nivel mundial y todos empezaron a reconocer que México comenzaba a tener un mercado abierto de electricidad. También se fundió el pasivo laboral de toda la Comisión Federal de Electricidad en 161 millones de pesos. Y se creó el Fondo del Servicio Universal Eléctrico con un, más o menos, tenía un presupuesto de 6 mil millones de pesos. Todo esto gracias a la ley que le llaman el autoabastecimiento. ¿Vale? Tocando el tema de las hidroeléctricas, sí, las hidroeléctricas se consideran energías limpias. Solo hay que recordar que las hidroeléctricas son 1.160 pesos más caras que la energía solar. o la energía eólica. Y así concluye este resumen del Foro 4, Mecanismos de Transferencia a la Iniciativa Privada, Certificados de Energías Limpias, Inversión Privada y CFE. Le recordamos que en las próximas semanas podrá consultar el resto de los foros de Parlamento abiertos sobre la Reforma Eléctrica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!